¡Seamos libres! ¡Lo demás no importa! En 1813 regresó a su patria para luchar por su independencia, derrubó a los españoles en la Batalla de San Lorenzo. Organizó el Ejército de los Andes con el cual cruzó la cordillera en 1817. Logró la independencia en Chile ganando las batallas de Chacabuco y Maipú. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. No hay revolución sin revolucionarios. Los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos. Héroes, el otro desconocido, convulsiona también la historia. 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 ¡Gracias! 6 años contamos de revolución ¿Hasta cuándo esperaremos por nuestra independencia? Necesitamos ser independientes para ser libres Esta es la cordillera que dicen infranqueable Sí, imposible ¿Cuántos pasos hay? Dos, tres, cinco Caminos de mula Solo un ejército de mulas Caer de sorpresa a China Y de ahí navegar a Perú Sin un cielo Para eliminar el laberinto de cerros y flores Los caballos tendrán que aprender a volar Sí, sí Parecer las navajas del frío El vino criollo deberá viajar por nuestras venas Nos haremos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí también Es decir, es decir Es decir, es decir Solo un ejército de mulas No sé El Cielito de la Patria Hemos de cantar paisanos Porque cantando el Cielito Se inflama nuestro entusiasmo Porque cantando el Cielito Se inflama nuestro entusiasmo Cielito, cielo y más cielo Cielito del corazón Cielito, cielo y más cielo Cielito del corazón Que el Cielo siempre proteja A nuestra hermosa nación Si de todo lo creado Es el Cielo lo mejor El Cielo ha de ser el baile De nuestra hermosa nación El Cielo ha de ser el baile De nuestra hermosa nación Cielito, Cielito de la victoria La Patria y sus dignos hijos Vivan siempre en mi memoria La Patria y sus dignos hijos La Patria y sus dignos hijos Vivan siempre en mi memoria Cielito, Cielito de la hermosa nación Cielito, Cielito de la madrugada Cielo de nuestra hermosa nación Cielo de nuestra hermosa nación Cielo de nuestra bandera Cielito, Cielito de nuestra hermosa nación 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 Cielo de los argentinos Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano Hasta ver el país enteramente libre O morir con ellas como hombres de coraje El libertario fue el más grande de los criollos del nuevo mundo Un hombre de una valía extraordinaria Formado en la disciplina del trabajo y del esfuerzo Un hombre ejemplar que no exigía a sus subordinados Nada que él mismo no hiciera Sobresalió entre sus contemporáneos No porque fuera un ser sobrenatural Sino porque era un hombre de acción liberada Manos que se estrechan en una fuerza sideral Y un papel añoso Esperando ser escrito Por esa historia a contar Desde Mendoza La elegida Se propaga esa sed de libertad Llega el tiempo cubierto de laureles bordados Con la esperanza erguida Con la esperanza erguida Hacia ese preciado instante La liberación de otros hermanos No porque fuera un hombre de acción liberada No porque fuera un hombre de acción liberada Gracias por ver el video. Cuando canto chacareras, siento ganas recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad, su visión fue siempre grande por su americana. Desde chico fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. El combate en San Lorenzo fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes pa' seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste al pueblo en Chile y también todo el Perú. San Martín como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Un día, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, los indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. ¡Gracias! 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 De la patria que alumbra tu luz. ¡Viva la Catra! ¡Viva! Al más grande de la patria, San Martín el General